¡Os quiero! Ahí estamos. Nosotros aquí ponemos unas fotos y tú las comentas, ¿no? Todo lo que tengas en... Mira qué foto más bonita. Es una foto muy especial. Hombre. Porque además mi padre me puso la camiseta del Betis. ¡Qué gracioso! Por eso le tengo tanto respeto al Betis y a los béticos. Porque yo soy sevillista. Hasta la médula. Pero no soy un sevillista que odia al Betis. Mi padre era bético, por lo tanto tengo que respetar a mis compañeros béticos. Y era muy bético, además. Muy bético. De hecho, voy a confesar una cosa que tampoco le he dicho nunca. Muchas veces, muchas veces cuando juego al FIFA en mi casa me cojo al Betis. Así. Es verdad. Me lo cojo, me lo cojo. Porque de esas cosas mías, me acuerdo de mi padre y digo... Si mi padre estuviese aquí y me ve jugando con el Sevilla, me pega dos guantazos a los más grandes del mundo. Así que miró al FIFA y le digo... Papá, viajó con el Betis. No te me enfades, picha mía. No te me enfades. Qué tío más guapo, ¿eh? Una pinta... Anda que si hubiera salido yo con esa cara... Con la madre que me paría. A tu padre le conoces por fotos prácticamente, ¿no? Sí, fotos, algún vídeo, toreando... Poco más. Poco más. Porque... ¿Tú qué tenías? Un año. Siete meses. Te voy a contar una cosa que yo no sé si alguna vez te la he contado. Puede ser, pero... Una semana antes de Pozo Blanco... Tú cantaste allí con él, ¿no? No, no. No. Yo canté la misma noche en Pozo Blanco. La misma noche, eso. El mismo día. La misma noche... Maldito día. Sí. Maldito día. Pero una semana antes, yo me vine con él a Madrid. O sea, fui a Madrid desde Jerez en el avión. Los dos charlando. Y una semana antes me dijo, textualmente. Dice, mira Bertín, yo ya estoy harto. Yo me voy ahora para América. Voy a hacer la temporada allí y me voy a retirar. Me voy a dedicar a mi mujer y a mi niño. Ole. Y eso es lo que me apetece ahora. Y digo, ¿pero seguro Paco? Dice, sí, sí. Yo me voy para América ahora. Termino allí, me vengo para acá. Y ya lo dejo todo y me dedico a mi familia. Pues ojalá hubiese sido así. Eso me dijo una semana antes. Fíjate qué cosa tú. Ojalá hubiese sido así, amigo, porque... No, iba a ser así. Ya. Pero claro, a él le quedaba la corrida de Pozo Blanco. No sé si otra más o la de Pozo Blanco. Y luego se iba para Venezuela y tal. Y ya a la vuelta ya él tenía planificado dejarlo. Fíjate. Hubiesen sido las cosas tan diferentes. Hombre, imagínate. No hubiera pasado nada. Hubiera... No hubiera pasado nada. Entre otras... A mí eso ya me da igual, pero entre otras... Eh... Podría haber disfrutado muchísimo de mis hermanos. Hombre, imagínate. Podría haber disfrutado mucho de mis hermanos. Imagínate lo que hubiera disfrutado. Y probablemente hubiera tenido más hermanos. Hubiera sido del Betis. Hubiera estado delgado porque me tendría corriendo para todos lados. Porque fuera un deportista nato. Todo el día. Todo el día. Y yo a tu madre la conocí. Fíjate qué cosa, eh. Eh... Toreaba tu padre en Valencia. En el Hotel Astoria. Y fui. Me llamó. ¿Qué haces? Estoy aquí. Pues yo... ¿Sabes que los artistas vamos muy unidos a los toreros en las ferias? Sí, sí. Y esto era fallas. Yo cantaba por la noche en Valencia y él toreaba. Y me llamó. ¿Estás aquí? No, sí. Eh... Vente. Que me estoy vistiendo aquí en... En el hotel. En el hotel. Entonces fui. Me subía a la habitación cuando estaba vistiéndose. Y ahí me presentó a tu madre. Que yo no la conocía. Que también era en esa... Viste tú. Yo no la conocía. Estaba sentada en un rincón. Había gente allí en la habitación. Como sabe que siempre hay mozo de espada. Entonces... Y me dice. Mira, te había presentado a Isabel. Y la conocí. Me la presentó tu padre. Eh... En el hotel. La pena más grande que yo tendré en mi vida es esa. No haber podido conocer a mi padre. Pero bueno... ¿Te has soñado alguna vez con él o no? Sí. Muchas veces. Muchas veces. Bueno. Eso lo tenemos en el subconsciente seguro. Muchas, muchas, muchas veces. Pues era un tipazo. Ya te lo digo yo. Un tipazo. Y aparte a mis hijas... Un tipazo. A mis hijas le... Dentro de lo que puedo. Porque como no conocí. Y no le puedo contar historias de su abuelo. Pero siempre le digo que... Mira la luna. Ahí está el abuelo Pakirri. Pues le digo. El abuelo Pakirri. Entonces mis hijas. La luna dice. Mira papá. Ahí está el abuelo Pakirri. Entonces... Le intento enseñarle fotos. Mira a tu abuelo. Tal. Para que no pierdan ese... Esa cosa bonita. Tu hermana le dice que ha visto a... A tu padre encantora. Eso de hijos de pequeñas. Y además me lo creí porque... Nos lo creíamos porque... Pasó de la... De la manera que menos te espera del mundo. Sabéis los aparatitos estos que... Que se ponen en las casas. En los cuartos. Para que tú escuches al niño llorar. Sí, claro. Que tienes como un huarki-tarki. Que tienes uno abajo y el otro así. Salón de la casa. Allí todo el mundo. Mi hermana pequeñita. Empieza a llorar. Y mi madre. Ven aquí con sube para arriba. En serio mamá. Con la escalera que tiene cantora. Venga para arriba. Pon, 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 pon. Cuando llego a la niña callar. Para abajo otra vez. Cuando bajo, la niña llorando. Otra vez para arriba. Y así me pequé. Tres o cuatro veces. Y ya le dije a mi mamá. El aparato está roto. Porque cuando yo subo, la niña no llora. Como no va a llorar así. Yo la estoy escuchando llorar. Se quedó en una simple anécdota. Total, que al día siguiente nos despertamos. Y esto es verdad, eh. Vámonos. Si algún día la traes. Que será maravilloso. Se lo puedes contar. Ella te lo contará igual. Estaba la mujer de la casa. Limpiando el cuarto soltero de mi padre. Mi hermana subió. Y le dijo a la mujer. Isa, entra cariño, entra. Y le dice mi hermana mujer. No, Dios. No, no, no. Ahí no entro. Que ahí está el hombre. Que me hace reír por las noches. Y le dice la mujer. ¿Qué hombre? Y hace miedo. Yo estaba por allí danzando. Yo lo vi. Yo me fui a los pelos de punta. Me cerré en el cuarto. Ese, míralo. Está ahí, está ahí. Míralo. Ahí está. No lo ve. Ahí está. La mujer se volvió loca. Empezó a gritar por allí. Fue a buscar a mi madre. Mi madre fue para allá. ¿Qué le pasa a la niña? Mi hermana contando eso a mi madre. Y mi hermana le cogió la mano a mi madre. Se fue para la entrada de la casa. Que hay un cuadro de mi padre. ¿Lo has visto? ¿Sabes cuál era? Tamaño de Natura vestido de torero. Así, guapísimo. Y le dijo. Mamá, este es el hombre que me hace reír por la noche. ¿Sabes? Y los niños no minten, tío. Y mi hermana no tenía una edad suficiente como para inventarse esa historia. Jamás volvió a decir nada. Jamás volvió a contar nada de eso. Ni siquiera hablar de nada. Pero ya me hubiera gustado a mí, en vez de que tuviese ella, verlo yo. Bueno, papá, por Dios, es mentira. No te vaya a parecer que me puedo morir. Me puedo morir, qué miedo. No digáis que no da miedo esas cosas. Sí, sí, hombre, imagínate. Mira. Mira qué foto. Mi madre guapísima. Porque era y sigue siendo guapa. Qué guapo era mi padre, tío. Bueno, te voy a decir una cosa. La galoría verla. Oye, ¿quién te contó cuando tuviste ella? ¿Quién te contó lo que le había pasado a tu padre? Yo lo vi en televisión. ¿Lo viste en televisión? ¿Tú sabes que yo nunca he querido ver ese vídeo? Nunca lo he visto. No he querido verlo porque... Pues mira, Bertín, yo me lo pongo de vez en cuando. ¿De verdad? Sí, porque yo entiendo la muerte por otro lado. Entiendo la muerte por otro lado. Y sobre todo la muerte de mi padre. Para mí eso es un orgullo. Los cojones que tiene mi padre en ese vídeo no los tiene todo el mundo. Eh... Quizá para otras personas sea incómodo verlo. Como para mi madre. Para mi madre es incómodo verlo. Para mí no es incómodo. No lo puedo ver. Nunca lo he querido ver. No lo he visto. O sea, me lo han contado. Todo el mundo te lo cuenta, ¿no? Yo me lo pongo de vez en cuando. Pero verlo... Yo no quería ver a Paco. Para mí es una lección de vida, ¿eh? Bueno... Para mí es una lección de vida. En un momento tan delicado como es, que te estás muriendo, decirle a un médico. Tranquilo. La jornada tiene dos trayectorias. Una para aquí, una para allá. Haga usted lo que tenga que hacer. Los demás están en sus manos. ¿Pero eso quién lo dice? Sí, hijo. ¿Quién dice eso? Es así. Qué burrada. Sí, verdad. Luego es una pena también. Evidentemente es una pena. Pero... Prefiero tomármelo de esa manera, que tomármelo de otra peo. Olé, 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 olé. Fíjate. Fíjate tú. Las vueltas. El bueno, el feo y el malo. El bueno, el feo y el malo. El bueno, el feo y el malo. Qué bonita foto, ¿verdad? La verdad es que es una foto muy bonita. Además es una foto que yo la miro y me causa nostalgia. Porque es justo lo que estaba diciendo antes. A veces la vida es tan cruel que suceden cosas, como la muerte de un ser querido, en este caso de mi padre, y que esa muerte acarrea doscientas consecuencias. Acarrea doscientas consecuencias. Por problemas familiares o problemas que a lo mejor no deben de pasar. Las consecuencias. Que tres niños, porque mis hermanos eran niños, yo era un bebé, pero mis hermanos también eran niños, no hayan podido disfrutar de su vida juntos como hermanos. Yo no sé lo que significa tener un hermano. Tengo tres. Pero es que no he tenido relación con los tres, como por ejemplo tiene mi mujer con sus hermanas. Y me hubiese gustado. Y ya es muy complicado. ¿Pero con qué edad tuvisteis contacto por primera vez? Que tú recuerdes. Yo no recuerdo ahora muy bien, pero... ¿Te cuento una anécdota? ¿Os cuento una anécdota? ¡Sí! Que todas no van a ser buenas. Hay algunas también malas, ¿eh? Pero esta es buena y mala a la vez. Llegó el día de la boda, la primera boda de mi hermano Francisco. Con Eugenia Martínez de Irujo, desde la cual aquí le mando un abrazo, que la quiero muchísimo. Claro, yo fui con mi tío Agustín, con el pelo largo, yo con el pelo largo, guapísimo. Estaba en proceso de engordamiento, pero todavía no estaba... Todavía no había entrado en... Y cojo... Termina la boda preciosa aquí en Sevilla. Llega la hora de la fiesta. Estaba con mi tío Agustín y se acerca un chaval. Y me dice, hola. Y le digo yo, hola, ¿quién eres? Y dice, soy tu hermano. ¿Mi hermano? ¿Mi hermano cómo? Y dice, soy tu hermano Cayetano. Claro. Y ahora te voy a explicar... Yo estaba acostumbrado a ver a mi hermano Cayetano solo en fotos y con esa edad. Te viene un chaval ya con 17, 18, 19 años que yo no sabía cuánto ya tenía. Totalmente cambiado. Yo no lo había visto en mi vida. Yo no tenía ni idea quién era. En mi mente, mi hermano Cayetano era ese niño que yo veía en la foto. Desde ese día hasta hoy, creo que pocas veces me he separado de mi hermano Cayetano. De los tres, y que me perdonen Francisco e Isabel, es al que más quiero. Aunque quiero a los tres. Pero siempre uno tiene una dirección, ¿no? La mía es mi hermano Cayetano. Mi hermano Cayetano es un ser increíble. Más buena persona no puede ser. Guapo como la madre que lo parió. Y que lo quiero un montón. Lo quiero muchísimo. Lo quiero muchísimo. Lo quiero muchísimo. Oye, oye, que quede bien claro que a mi hermano Francisco también, y a mi hermana Isabel también. Pero... Sí, sí, bueno, oye. La vida... Yo creo que a todos les pasa ese tipo de cosas. Es decir, la gente que tiene más de un hermano, quiere a los dos. Pero a este lo quiere un poquito más. ¿Es verdad o no? La palabra no es un poquito más, ¿eh? De diferente manera. Mira, yo tengo una... Es como mis hijas. Yo tengo una relación muy cercana con tu otro hermano, con Frank. También es muy buena gente. Nos vemos muchísimo. Pero yo quiero más a mi hermano Cayetano. Pues mira... Es más como yo, es más como yo. Y ahora mismo con la familia de tu padre, ¿cómo es tu relación? Eh... No los veo mucho, la verdad. Hace poco ha salido mi primo Canales de un programa de televisión, me escribió para darme el peso por lo de mi abuela. Y tengo una comida pendiente con él. Porque... Tío, yo... Tú sabes cómo yo soy, Bertín. Yo no quiero malos rollos con nadie. A mí me caen muy bien Canales, ¿eh? Canales es buen tío. Tengo ganas de verlo. Tengo ganas de verlo. Sí. Muchas ganas de verlo. Pues a mí me caen muy bien Canales. Son gente buena. Son gente buena. Sí, sí. Al final, yo soy Rivera y soy Pantoja. Conozco a los Pantoja, me faltan los Ribera. Lo que pasa es que voy poco a poco. Poco a poco. Tampoco me puedes meter tú de sopetón ahí en... Ya, bueno. ¿Sabes? Piano, piano. Si tienes una relación muy estrecha con Cayetano, pues eso está fenomenal. Piano, piano. Con mi mano Cayetano es la bomba. Esta foto es bonita. Esta foto es preciosa. Soy mi hija. Soy mi hija. Ah, no me digas. Ese es... ¿Pero ese quién es? Ese soy yo, pero que mi hija es igual que yo. ¿Tú fuiste consciente muy temprano de que tu madre era quien era o no? No, consciente no. Lo que pasa es que yo veía cosas raras. Que a donde íbamos venía gente detrás. Que nos perseguían con los coches. Entonces yo no... Esto es que eres. No... Eres pequeño, no lo sabes. Yo fui consciente ya un poquito más metiéndome en mi adolescencia. Pero vamos, que... Que aunque mi madre pasara la mayoría del tiempo trabajando, porque eso es cierto, que trabajaba como una jabata, llevando a la familia entera para adelante, también hemos pasado muy buenos ratos. Todo no ha sido malo. No, hombre, claro. Todo no ha sido malo. Hombre, evidentemente, claro. Yo he pasado ratos con mi madre de maravilla, de los dos, charlando, tomándote un buen vino. Y eso, pues ustedes me vayan a perdonar, pero eso es lo mejor del mundo. Eso es lo mejor del mundo. Una buena charla. ¿Tú cuando eras chico, qué es lo que querías ser de mayor? Pues mira, yo quería ser cura. No, pero lo digo en serio. Sí, sí, yo quise ser cura. Porque... ¿Padre Francisco? El padre Kiko. El padre Kiko. Sí, de verdad. Yo estudié en el colegio San Patricio, en Madrid. Y... Y el cura del colegio, que era el padre Rayo, al cual hace muchísimo tiempo que no lo veo, le guardo un cariño súper especial. Era un padre muy especial. Era un cura muy especial. Porque era un cura muy moderno. Yo jamás lo vi con una vestimenta del cura y el papel blanco este que se pone aquí. No. Él iba con vaqueros rotos, con camisa. Eh... Pero era cura, ¿eh? Si salíamos... Era cura, cura, cura. Vamos, cura, cura, ¿no? Por las tardes iba a casa de los... Y venía muchas veces a casa ya al porterillo. Soy el padre Rayo, vengo a merendar con mi niño. Y venía a merendar conmigo. Qué simpático, mira qué bien. Y yo le decía a mi madre, yo quiero ser como este. Claro, tú imagínate la carita que se le quedó a mi madre cuando yo le digo, mamá, que yo quiero ser cura. Y tú sabes que cuando tú bautizas a tu niño, tú te pones ahí a la puerta de Dios. Es decir, si tu niño tiene ese cura, tú no le puedes obligar a que no sea. Menos más que después se me quitó, porque entonces el padre Apélez se queda en pañales al lado mío. Me hubiera formado las de Dios. Me hubieran echado. Me hubieran echado, seguro. Se me quitó la historia y ya me convertí en lo que hoy soy. ¿Y no querías ser...? Bueno, quería ser futbolista, quería ser bombero, todas las cosas de los niños de la época. Pero lo de cura fue un lapsus. Un lapsus. Hice futbolista, me metieron en el Madrid, me echaron. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué jugabas tú? De medio estorbo. Medio estorbo defensivo. Me echaron, me echaron de allí. Muy gracioso. Y luego, hasta que decidí dedicarme a la música, porque mucha gente piensa, ¿qué haces dedicar a la música? Es que yo la he mamado. Es que yo la he mamado desde chico. Yo he visto a los mejores artistas de este país en mi casa con mi madre. He visto a Paco de Lucía, tocando la guitarra en mi casa, a Rocío Jurado, a Rocío Durca. Y eso está aquí en esta retina. Eso no lo puede decir cualquiera. Sí que es verdad que yo me dedico a otro género, pero a mí lo que me gusta es la música. Cantar no me gusta, tengo que decirlo. No me gusta. Porque yo hubiera sido un buen cantante si no fuera por la voz. Eso está bien. Oye, ¿tú has visto a tu madre y a Rocío Jurado juntos? Yo he visto a mi madre y a Rocío Juntos. Y a Lola, que es para descansar, a Lola Flore también. ¿Cómo se llevaban Rocío y tu madre? Yo siempre he visto bien. De hecho, el día que murió Rocío, mi madre estuvo en su funeral. Hace poco estuve con Amador en Chipiona y yo le quiero mucho a Amador. Yo... Mi madre con Rocío creo que... Es más leyendas urbanas, ¿sabes? Sí. Más leyendas urbanas. Esa cosa pasa siempre. Llamémoslo así. Llamémoslo así. Son de las mejores... Ya no existen artistas así. O sea, los artistas número uno de nuestro país hoy en día, con todo el respeto del mundo, no les llega ni a la suela de los zapatos a lo que eran los artistas de antes. Estamos hablando de Rocío Jurado, de Rocío Durca, de Lola Flores... Es que... Sí, bueno, claro. Quien quiera que empate. Quien quiera que empate. Oye, ¿cómo llevaste el que tu madre entrara en prisión? ¿Cómo lo llevaste? Muy mal. Muy mal. Creo que fue de las peores épocas de mi vida. Eh... Bueno, la peor época de mi vida, para mí, ha sido este último año, que no he hablado con mi madre. Pero... Pero esa época fue muy mala, porque... Fue el nacimiento de mi primera hija. que para mí, de mi... Te digo mi primera hija porque, aunque tengo mi primer hijo, que lo amo y adoro, pero yo ahí no fui consciente de lo que era ser padre. Me separé de su madre cuando mi niño tenía prácticamente dos meses. Y claro, yo no viví lo que es ser padre. A mí ser padre me... Me llegó con mi primera hija, con Ana. Y nació justo cuando mi madre estaba... ¿Dónde estaba? En la cárcel. Entonces, era uno de los momentos más felices de mi vida y mi madre no estaba a mi lado. No es que estuviese a mi lado, es que estaba donde estaba. Claro. Y entonces yo lo pasé muy mal, tío. Muy mal. Me decís muy mal. No... La cosa más horrorosa, o una de las cosas más horrorosas que yo he vivido en mi vida, ha sido ir a la cárcel, con las ganas más grandes del mundo de ver a tu madre. Entonces tú entras allí, como qué ganas tengo de dar un abrazo a mi madre, y además le hace falta. Pero cuando te vas... Y tú escuchas ese candado, ¡pum! Y las puertas cerrándose. Madre de mi vida. Yo llegaba a mi casa a llorar. Imagínate ella. Imagínate ella. A llorar, no. Ella, pues yo no... Es que yo... Claro. Le tengo el respeto de ni preguntarle. Porque eso es... Debe de ser tan duro para cualquier persona... Sí, sí. Que yo ni pregunto. Ni se lo deseo a nadie. Ni por un lado ni por otro. Porque yo llegaba a mi casa... Mal, mal, mal. Pero también cogía... Y mi mujer, que es muy sabia... Me decía, pues si tú estás mal, imagínate ella. Sí, sí, claro. Eso debe de ser muy duro. Así que... Son historias de mi vida. Oye, pero... El distanciamiento con tu madre viene... Como lo vio todo el mundo o venía detrás? No. El distanciamiento con mi madre viene... Porque me entero de una serie de cosas... Que no me cuadran. Entonces mi madre no me da las explicaciones. Todavía tampoco me las ha dado. Pero es que ya me da igual. Ya me da igual. Sí que me gustaría poder sentarme tranquilamente, hablar con ella y que me explique. Claro. Ya te he perdonado. Pero explícamelo. ¿Sabes? Explícamelo. Porque al final es lo que hablábamos en la mesa, ¿no? En la vida solo hay una. Y si tenemos la posibilidad de ayudar, aunque sea lo más mínimo, a la familia, hay que hacerlo. Además yo te diría sin saber nada, ¿eh? Como amigo que de verdad te quiere. Las circunstancias de la vida solo las conoce los que la viven. A lo mejor... Oye, una mujer sola que tiene que mantener y sacar adelante algo importante y tal... Sus razones tendrá. A ver, Dín. Ya está, ¿no? Ha podido pasar tantas cosas que... Tantas cosas que solo las sabe ella. Mira, yo... Yo siempre digo... Siempre digo no. Que uno tiene que pensar bien de una madre siempre. Lo digo ahora. En el momento que fallece mi abuela, es cuando realmente es como si te chocaras con una pared y de repente con esa pared ves, a través del fallecimiento de un ser querido con mi abuela, empiezo a ver las cosas más claras. Ustedes dirán, este tío está más areta. Bueno, pues estaré más areta, pero eso fue lo que me pasó. Entonces yo cogí y dije... Kiko, hablándome a mí mismo. Kiko, ¿de verdad tú crees que tu madre ha hecho las cosas malamente queriendo? Eso es lo que te iba a decir yo. Eso. Seguro que hay una explicación. Entonces yo, en ese momento dije... Eso no puede ser. Eso es imposible. Que se haya equivocado, sí. Pero si somos capaces... Si somos capaces de perdonar a una novieta que te echa un mes, ¿no vas a ser capaz de perdonar a tu madre? Pues entonces, pues lo que hice, perdonadla. Ya está. Tenéis una conversación pendiente y eso está claro. Pero que seguro que hay una explicación. Correcto, tiene que haberla. Pero que me basé en eso, me basé en eso. También, y que no suene egoísta, también lo hice por mí. Porque yo no era feliz. Bueno... Yo no era feliz, tío. Yo... Yo me estaba todo el día enfadado. Cualquier que viviera... Yo saltaba ya con G. Y no se puede vivir así, tío. Tú no puedes vivir amargado. Es verdad. Tú no puedes vivir infeliz. Tú tienes... La vida está hecha para disfrutarla. Y la vida no se disfruta uno solo. La vida se disfruta viendo a tu gente feliz. Sí. Sí, señor. ¿Es así? Sí, señor. Mi hermana... Mira, ahora mismo no estamos pasando por muy buenas épocas, pero siempre lo diré. Y creo que a ella muchas veces se le olvida, que quiero que a mi hermana se le olvida que ella trajo la felicidad a mi casa. No solo a mi madre, a mí también. Yo he querido y quiero a mi hermana... tela. Que tenemos nuestras cosas, sí. Que muchas veces nos equivocamos. Y yo el primero. En saltar y decir algunas cosas que a lo mejor debería de callarme. Pero es que yo también estoy pasando un año muy malo. Es que he pasado un año muy malo con mi familia. Yo vengo... Soy como un perro de esto que está maltratado, que está en una esquina así esperando y al primero que te diga te echa el bocado. Pues así es como estoy yo. Quizás ahora un poquito menos. Pero yo daría la vida por... Y muchas veces no lo hacemos, tío. Y es un error que cometemos las personas. Si tú, lo que te estoy diciendo yo aquí, ahora yo daría la vida porque mi hermana estuviese aquí sentada y poder darle un abrazo y sentarme a hablar con ella. Pues no lo hacemos. Porque yo estoy seguro que ella también. Estoy seguro que ella también. Incluso muchas veces lo que ella dice, ¿no? Lo dijo el otro día en su programa donde ella trabaja. Que se sintió mal cuando mi madre me da un abrazo a mí. ¿Tú cómo te puedes sentir malamente por eso? ¿Pero por qué? No lo sé. Ella lo explica porque ella lo que da a entender es como que la menosprecia, como que la menospreciamos. Se lo he dicho mil veces, eso es mentira. ¿Tú de dónde te has sacado eso? Ya. Eso no es cierto. Tú trajiste la felicidad a nuestras casas. Y sigue haciéndolo. Tiene un niño para comerle el corazón, mi sobrino Alberto. Lo que pasa es que no tenemos una relación de hermano diaria. No la tenemos. Ella va por un rollo, yo voy por otro. Ella es más joven que yo. Mis pensamientos han cambiado. Mis pensamientos han cambiado. Pero creo que muchas veces los seres humanos tenemos que actuar de la manera que pensamos. Porque muchas veces lo pensamos, pero no lo hacemos. Ahora mismo te lo acabo de demostrar. Me encantaría poder sentarme y llamar. Pues no lo hago, Bertín. No sé por qué, pero no lo hago. Ahora llámalo a orgullo, llámalo como tú quieras. ¿Tú crees que si la llamaras y eso lo haría? ¿Ella estaría dispuesta o no? Yo creo que sí. Muchas veces también tenemos miedo de cómo puede ser la relación de otra persona. A lo mejor ella tiene miedo de llamarme a mí porque ella cree que yo la voy a mandar al carajo. ¿Sabes? Pero eso no pasaría nunca. Llegará, Bertín. Llegará. Bueno. Hoy estoy yo un poquito filósofo, ¿eh? No, no. Hoy estoy yo que no vea. Hombre. Eso es para... Vaya pareja. Eso es lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida. Lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ya no solo por cómo es de... Y como estoy yo ahí, ahí estoy para comerme. Sí. Ahora me falta la cabeza del pato nada más. El flotador ya lo tengo. Eso es demasiado, mi mujer es demasiado. Demasiado. No tengo palabras para describir cómo es mi mujer. Es una mujer diez, una madre diez, una persona diez. Guapísima por fuera y por dentro. ¿Y cómo la conquistaste? Por pesado. Sí. Sí. Por pesado, además. Se hizo de roca tela. Un año y pico. Un año y pico, ¿eh? Tú con el casco de minero y pico y pala. Me costó tela, me costó tela. Pero... Si es que... ¿No se fiaba de ti o qué? ¿Se va a fiar de ti? ¿Tú te hubieras fiado? ¿Se va a fiar? Con el currículum que llevaba yo. ¿Cómo se va a fiar la pobrecita mía? Pero sí, la verdad es que es la que aguanta mis malos humores. La que está conmigo para todos. Al final, lo que dice mi canción, la necesito cada segundo de mi vida. Cada segundo de mi vida. ¿Cómo le pediste matrimonio? Yo no pasé tela de mal para pedirle matrimonio porque lo hicimos en... Celebramos el bautizo de mi hija Ana. Entonces yo organicé en ese bautizo, en mitad del bautizo, pedirle matrimonio a mi mujer. Porque ella siempre decía, a mí o me piden casarme de antes de todo el mundo o no lo hago. Entonces yo me quedé un día con la copla. Y dije, pues aquí va a ser. Entonces en el bautizo de mi hija Ana, en un momento determinado, cuando ya íbamos a entrar en la zona de las copas, en el escenario donde teníamos montado toda la mesa de mezcla del disyoke y de los artistas que vinieron a cantar. Le preparé un vídeo, además lo hice yo, con fotos de nuestra vida, de nuestras hijas, mensajes, tal. Puse el vídeo, todo el mundo viéndolo y mujer viéndolo. Entonces mi mujer se pensó, se pensaría, bueno, ya yo lo sé, se pensó que era como un vídeo de nuestra hija. ¿Sabes? Como era su bautizo. Entonces el vídeo terminaba, te quieres casar conmigo. Se abrieron las cortinas y estaba el niño ahí con la rodilla en el suelo, con el anillo, sudando como, como, como... ¡Bof! ¡Qué calor más mala! Y qué vergüenza pasé. Me dijo que sí, me imagino que fue un momento muy bonito para ella, porque para mí fue espectacular. Y así la engañé. Fue maravilloso, la verdad. Mira, bueno... Y esta es Ana y Carlota, ¿no? Si hay algo de lo que me siento especialmente orgulloso, son de mis hijas. Eh... Porque uno no sabe lo que es el amor hasta que no tiene un vichillo de esto en casa. Es verdad. Yo doy mi vida por mis hijas. Y ahora, también, esto te da idea del que te tiene tu madre a ti. Correcto, no te da, correcto. Es lo mismo. Es que es lo mismo. Nosotros no sabemos lo que nos quieren nuestros padres hasta que no tenemos hijos. Aparte, yo tengo dos hijas muy especiales. Mi hijo no se ha criado conmigo. Por lo tanto, yo veo a mis hijos mucho menos de lo que me gustaría, pero lo veo lo que me toca. Mi hijo vive en Bilbao, con su madre, y viene cuando me corresponde. Pero mis hijas están con nosotros día tras día, día tras día. Claro, claro. Y sobre todo las chiquitillas. Mira, os voy a contar una cosa. Que además la voy a contar porque esto saldría en el programa de Jesús Calleja, ¿sabéis cuál es? Que debe de salir ya. Pero como está tardando tanto Jesús, pues Jesús, pues lo voy a contar aquí porque eres muy pesado y nos lo ponen. Lo que pasa es que allí me pilló un poco más mal y me pegó una pecha de llorar tremenda. Aquí espero no llorar con lo que te voy a contar, pero no os prometo nada. Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota... Que me pongo triste con esto, tío, porque es una cosa muy fuerte para mí contarlo. Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota... Por el momento que yo estaba viviendo de mi vida, que era muy malo con el asunto de las drogas. Yo rechazo ese ser que hay ahí. Totalmente al contrario que con Ana. Con Ana y yo, pues los padres nos ponemos un poquito tontorrones cuando nuestras mujeres se quedan embarazadas. Le pones a hablar hasta la barriga. Además, hablamos como si el niño no me escuchara. ¡Ay, mi niña, qué guapa está! Cuando la niña ahí no escucha nada. Y te dejarte de darle beso a la barriga. Yo no le toqué la barriga a mi mujer ni una sola vez. Nada. No quería saber nada. Hasta el punto de que cuando nació... Yo no quería. Sentía rechazo por esa niña. Eso yo se lo contaba a mi madre. Mi madre me echaba una bronca tremenda. Pero yo no cogía a mi hija... Es que no quiero ni acordarme, tío. Porque es que no la quería. Hoy en día, la que más me quiere es esa. La que más hace conmigo es la chica. La que está todo el día con el papá en la boca y para donde va papá va ella. Es esa. La vida... Te da muchas lecciones. Me ha dado una lección. Como diciendo, ella ha sido la que me ha ganado a mí. Fíjate. Y que cuando mi hija vea esto, por Dios, me perdone por esa época de estupidez que yo tenía. Porque eso es lo mejor que tengo yo en mi vida. Que la... La chica... Mi Ana también, eh. Mi Ana... Mi Ana también. De verdad que mi... Que mi Ana es para comerle el corazón. Pero lo que me demuestra a mí la chica no... Es que... Es que eso es otro nivel, tío. Es otro nivel. Aplausos. Aplausos.